¿Qué tal son mis drugos? Se han de preguntar, eh tío, alguien no ha subido nada, ni anécdota paranormal, ni la chingada. Estoy armando un video que se los voy a subir mañana, es que dijeron, no, desde el lunes antepasado y pasado, pero es que dura 20 minutos y está, estoy regrabando y haciendo y editando, pero la anécdota, bueno, no es tanto anécdota. Les voy a explicar, debido a varios drugos en Facebook, otro que nos comentó hace poquito en YouTube, para nosotros que son los fantasmas, les voy a explicar, este, para mí que son los fantasmas, pues, dado a mi experiencia con seres, este, paranormales, de esta dimensión, de otra, fantasmas, no fantasmas, monstruos, que he tenido durante mi infancia, eh, pues, quiero explicarles qué son, pues, o sea, para que digan, a la verga, es una lucina, es la droga, el crack cocaine, la marihuana, no, 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 es, se lo vamos a agarrar por puntos, jerarquías, debido a las experiencias mías y de, y de amigos, que hemos, hemos visto lo mismo, entonces, para dónde van los monstruos, los fantasmas, qué son los secos, Dios, qué es Dios, qué son los ángeles, los demonios, entonces, estoy editando el pinche video, y, y, pues, ya, se tarda un putero en, 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 formar en el archivo, y se tarda otras pinches mil horas en subirse a YouTube, por eso, aguanten, sean serenos, pero mañana ya queda, ahorita se está procesando la chingada de la pedura, como 20, 25 minutos, así que no se desesperen, perros, y aguanten la mañana, así que mientras, pónganse a ver otros videos basura de mi canal, Simón, sobres.